¿Cuántos de ustedes han escuchado que los consejos solamente se resirven de personas exitosas? ¿Han escuchado eso? Sí, los consejos se resirven de personas exitosas. Tú no vas a pretender irte a pedir un consejo de una persona que no lo es. Por ejemplo, si te vas, estás sufriendo de amor, no te vas a ir donde tu amiga la fracasada a pedirle un consejo de amor porque no te va a dar un buen consejo. Tienes que irte a la pareja que duraron muchos años que tienen de relación. Igual con una empresa, con un negocio, igual pues en el tema familiar los consejos se reciben de personas exitosas. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado siendo sábado y no descansa porque le gusta trabajar como vikingo, mientras que muchos están descansando por el día del pavonete, o sea, del día del pavo que se embutieron en el estómago, ahí ese pavito que están ahí moviéndose de un lado para el otro. Yo estoy trabajando para todos ustedes, por eso les digo, cuando ustedes quieran pedir un consejo solamente pídanlo de personas exitosas, no se lo pidan a cualquiera. Y de esa manera, éxito total. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal Accionando, la campanita. Daniela Navarro es una venezolana que ha hecho fama en los Estados Unidos en algunos sectores. No es una fama así grande, pero a nada, sí, ha hecho fama. Pero no es consecuente con nada de lo que dice. Y volvió a encender las redes sociales a raíz de su comentario de la famosa. Comentarios que definitivamente mucha gente se le fue a la yugular. Ay, pero ¿por qué haces eso? Ya te hemos dicho, catinflona, no hagas eso. La pregunta del millón, ¿sigue realmente en Europa todavía? Todo eso vamos a hablar en el programa, así que no te pierdas el programa. También quiero decirle al público que estamos en esta causa. En esta causa donde necesitamos tu apoyo para poder llegar a la mayor cantidad de niños que podamos llegar, que obviamente son niños muy pobres y que definitivamente necesitan de un granito de arena de parte tuya. Y lo puedes hacer básicamente por medio del PayPal. También tenemos que agradecer a las personas que se han sumado con un granito de arena y lo hacemos en el próximo programa. Deja tu comentario y un like también. Y de esa manera ayudas a este servidor. Acá no te vamos a venir a mentir y diciéndote cosas para que des lastima y para que dejes el like. Déjalo porque realmente trabajamos para ti y nos esforzamos. Vamos a cambiar el tono de la música y vamos a hablar de Daniela Navarro porque esta... ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué están haciendo esto un grupo de venezolanas? Un grupo de venezolanas y nos referimos a Carolina Sandoval. Nos referimos a Daniela Navarro y hay otra más, ¿no? La ex esposa del señor Julián Gil, que también es otra joyita y que realmente esas venezolanas dan vergüenza y dejan mal parado el nombre de aquellas mujeres que realmente son buenas. Pero, ¿por qué hacen eso? No se dan cuenta que uno lleva la bandera de su país en la frente y que lo que deberías de hacer es de ser buen ejemplo para los demás y de esa manera todo el mundo te ve bien. ¡Ay, pero ellas no! Ellas son tercas, 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 tercas. Y realmente son una mala influencia para muchas personas. Daniela Navarro aparentemente todavía sigue en Europa con su amor primaveral. Aquel amor primaveral que le trae frescos vientos a su vida cada vez que se tira un gaseoducta. La pregunta del millón de dólares es, ¿realmente sigue en Europa? ¿O está haciendo exactamente lo mismo que hace Carolina Sandoval cuando se va de viaje? Para computarse rica, millonaria, y se tira tres días en un país y ella graba contenido para ponerlo toda la semana mientras está tirada patas para arriba dentro de su casa y que todo el mundo piense que es una mujer adinerada. Pero nosotros sabemos que Daniela Navarro, pues, todo lo consiguió aparentemente por canje. Porque se ha matado promocionando a la empresa que le dio el tour para viajar. Entonces, cuando tú promocionas eso, nosotros aquí comenzamos a especular de que todo esto fue por medio de un canje. No porque tu amorcito te lo haya dado, ¿ah? Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Que Daniela Navarro ha comenzado a darle un mensaje a la conciencia al estilo del hermano Pablo a todo el público que la ve. Y ella comenzó a hablar del amor propio. El amor propio que una persona debe de tener dentro de su vida. Que comienza a regir el amor propio rige en que no cometas errores y que te quieras a ti misma. La pregunta del millón. ¿Daniela Navarro se quiere a sí misma? Y la respuesta desde mi punto de vista es un rotundo no. ¿Y por qué lo decimos? Por la simple y sencilla razón que nosotros conocemos parte de su vida. Y como la conocemos, la conocemos a raíz de que ella lo ha plasmado en las plataformas digitales, incluido también en la casa de los zarrapastrosos, que ya tiene fecha el 17 de enero del 2023. Y que aquí estaremos para desmenuzar cada capítulo y decirle sus verdades a los zarrapastrosos que aparecerán allí. Daniela Navarro, ¿cómo se te ocurre mandar un mensaje de amor propio si tú realmente no te quieres? Y eso es lo que no entiendo. Después de que nosotros aquí sentados en la comodidad de nuestros hogares y yo en este sede de grabaciones, vimos cómo Cerboni te comenzaba a ningunear como le daba la gana. Hacía contigo lo que él quería. Si él no quería darte un beso, no le daba la gana, te botaba como a perro. ¿O no? Yo estoy mintiendo con respecto a ese tema. No mamita. Yo no estoy mintiendo. Ahí están los videos, por si te queda duda, ¿no? Porque a esta cuando le comenzamos a decir sus verdades, al final ella se molesta y se siente realmente ofendida. Quien tiene amor propio dentro de todo lo que nosotros hemos visto dentro de la casa, fue Cerboni, porque Cerboni, tú lo correteabas. ¡Ah, te lárgate de acá afuera! ¡No te quiero saber nada de ti! Entonces él podría hablar, creo yo, de qué cosa es tener realmente amor propio. No seas tan cara dura. Cálmate. Respira un poco. Dilata tus pupilas y de esa manera, pues, y relájate un poco para que de esa manera tú puedas darle un consejo sabio al público. No salir a decir semejante bodrio, porque definitivamente nadie te va a creer después de todo lo que nosotros hemos visto. Entonces, te pregunto, en la actualidad, ¿tú te has dado tu lugar con tu marido? El que tienes ahí. El que no ata ni desata. El que tienes que buscarla. Está esperando que tú hagas un canje, aparentemente, para llevarlo a pasear a Europa como si fuera perrita. Y de esa manera él está moviendo la carita. Porque nosotros hemos visto, y no sé si ustedes se acordarán, cómo tu marido Nacho Casano te dice qué cosa es lo que tienes que comer. Y me refiero a la comida vegana que tú misma has salido en tu plataforma digital y dices, hay todo lo que tengo que hacer para complacer a mi marido. No, mamita, las cosas no se hacen para complacer al marido. Las cosas se hacen porque tú quieres realmente hacerlas. Así se hacen las cosas. No solamente eso, mi querido público, sino que también en las historias que ella ha mostrado, en los videos que están allí, se ha visto cómo el marido le ha dicho, cámbiate de ropa, a raíz de que se le ve el culantropos erectus. Y ella ha ido corriendo a ponerse un pareo para que se le tape toda la retaguardia. Le hemos visto cómo ella busca que el marido le dé una aceptación a raíz del color de cabello que se pintó en algún momento dentro de su historia. Y también la corrige, no solamente eso, la llama como que bruta y la comienza a corregir delante de medio mundo, ridiculizándola ante todos. Entonces yo te pregunto, ¿eso es tener amor propio? No, mi amor. Eso es depender, tener dependencia de un hombre, esperando que el hombre te diga qué cosa es lo que tú tienes que hacer. Una persona que realmente tiene amor propio no permite que nada ni nadie le diga lo que tiene que hacer, a no ser que tenga razón, ¿no? Pero tú has demostrado con bastantes hechos de que realmente no tienes lo que supuestamente predicas. Los seguidores que vieron el mensaje que ella colocó con una fotografía blanco y negro, lo leyeron y la comenzaron a criticar. A la pobre mujer se le fueron prácticamente a la yugular. Yo creo que si tenían el garrote de Thor, la agarraban a garrotazos a la pobre. ¿Por qué son así? ¿Por qué? Dejen eso para nosotros que somos los críticos de los críticos. Y de esa manera, ustedes no van a ser las víctimas a raíz de los comentarios que ella puede hacer. Pero conociéndola como la conocemos y no le gusta escuchar verdades, lo más seguro es que ha comenzado a borrar todos los comentarios de las personas que a ella, que ella llama haters. Mi amor, a veces los comentarios no se borran cuando son comentarios inteligentes y te comienzan a decir cosas que son verdad. Ahí no se borran. Cuando son comentarios absurdos y que no son neuronales, ahí sí se borran. En esa parte sí te doy toda la razón. Pero ¿qué cosa es lo que escribió Daniela para generar toda esta polémica dentro de las redes sociales? ¡Ay, aquí te las vamos a contar todas! Todo lo que ella dijo. ¿Qué decía ella? Ella decía que uno tiene que quererse. Uno tiene que quererse con estrías. Se tiene que querer prácticamente con celulitis. Con kilos de más y con kilos de menos. Piernas gordas, regordetas. O piernas prácticamente flacas. Lo que ella decía dentro del mensaje es ¡Quierete, quiérete mucho! ¡Como si fuera esa noche la última vez! ¡Quierete, quiérete mucho! ¡Como si fuera! ¡Ay, la pobrecita no se quiere nada! Pero ella para dar consejos. ¡Ay, ella es primera para dar consejos! Miren lo que ella escribe dentro de todo lo que yo pude captar a la hora que estaba tratando de decir ¡Pero cómo! Esta es bien cara dura, decía yo. Dice lo siguiente. Cuando uno se ama tanto, no se conforma con poco. Y eso es verdad. ¡Es verdad! Uno no se conforma con poco. Pero yo no entiendo. Si no te conformas con poco, ¿qué demonios haces con Nacho casando a tu marido? Esta es la parte que no tiene, realmente no es congruente Uno no debe conformarse con poco y lo primero que recojiste fue lo poco que sacaste de la casa de los famosos Saliste sin pena y sin gloria Te votaron como le dio la gana y como dijo la Yolanda Andrade que no es perro de mi devoción O santo de mi devoción Te dijeron, te puso la mata hormigas Mírame, que horror, como es posible que sea eso, no? Pero vamos a imaginarnos en un momento dentro de la historia que Daniela Navarro se ama Si, que ella se ama Entonces si ella se ama así como está, no me quiero imaginar como sería pues si no se amara Pero si ella realmente se amara, ella no estuviera con Don Pedorro Que es Nacho Casano Y si fuera así, estuviera con un hombre realmente exitoso Pero no solamente eso Si fuera que ella realmente se amara Ella no hubiera permitido que uno de sus ex maridos o su ex marido Le dijera que tenía que ponerse 50 litros de aceite de avioneta en cada nalga Y pues 30 litros de aceite de avioneta en cada pierna ¿O no? Claro, porque amarse no significa que alguien venga a decirte lo que tú tienes que hacer Cuestión que eso le pasó a la factura y acá eso no celebramos Ella casi pierde las piernas y lo contó en algún momento dentro de la casa de los arrapastrosos Pero si realmente, y ella se lo sacó, ¿no? El doctor se lo fue sacando, sacando hasta que quedó bien Pero hay algo que no concuerda tampoco, ¿no? Porque como tiene las piernas, el poto parece un poto de paleta Así como lo llamó en algún momento pues su amigo el potro caballero Entonces, si realmente tú te quisieras, como dices, quererte Te hubiera sacado los 3 litros de aceite de avioneta en cada pierna que tienes y los 5 en cada nalga Y estarías realmente reque a mi amor Para que tus piernas tengan concordancia con tu colantropus erectus Por eso te pusieron poto de paleta Eso te pasa por haber abusado del aceite de avión, amiga Eso no se hace, pues, bebita No se abusa del aceite de avioneta Para terminar el episodio de Rodolfo del Prado Porque el público tiene que estar informado, ¿no? ¿Cuántas operaciones tiene esta mujer en la cara? ¿Tiene algún tipo de operación en la cara? ¿Tiene algún tipo de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cirugía? Bueno, cirugía plásticas en el rostro ¿O en el cuerpo alguna modificación? No lo sabemos Bueno, en el cuerpo sí, ¿no? O sea, me refiero a que se haya hecho los coquitos de aquí del estómago Se haya sacado, pues, grasa del cuerpo y se la haya introducido en otro lado Lo que ella debió haber hecho cuando se impuso el colantropus erectus De sacar grasa de su cuerpo y colocarlo ahí Pero no, se puso algo que era realmente inflamable Consejo para Daniela Navarro en el programa Aléjate de la llamarada, amiga Porque si no te aleja de la llamarada Como tienes harto plástico No vaya a ser que te vayas a incendiar, mamita Ten cuidado Aléjate del gas, aléjate del gas Y del encendedor también, ¿no? ¿Pero qué vamos a hacer? Ella dando consejos de amor propio Y no puede prácticamente ni con su vida Y decir, ¿no? Ay, amor propio Por cancha, por cantidades Y el público se le fue encima ¡Qué barbaridad! ¿Por qué haces eso? Final de dos, mi vida es menos atroz